Buenas noches, me presento Anderson Giraldo Pérez, estudió tecnología en regencia de farmacia, quinto semestre en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Estudió este curso de farmacia hospitalaria de la zona sur de Florencia Cácerca. Vamos a hablar sobre las preparaciones magistrales. Nos dice que he preparado un producto farmacéutico para atender una prediscripción médica de un paciente individual que requiere de algún tipo de intervención técnica, varias complicaciones. La misión y el objetivo general es proporcional en cualquier momento y con independencia en las disponibilidades del mercado. Formas de dosificación adaptada a las necesidades específicas del hospital o determinado paciente. La farmacia hospitalaria tiene dos fórmulas maestrales o preparaciones maestrales, como las formulaciones normalizadas y las formulaciones extemporáneas. Así que las extemporáneas es como la que vemos aquí en la mano izquierda, esta nota, y la normalizada, la que vemos aquí en este anexo 2. La preparación maestral debe cumplir con los requisitos mínimos, como cuáles, como una dotación, tanto en el personal como de tecnología, nuevos medicamentos y ciencia. Para la elaboración de la preparación maestral necesitamos un soporte horizontal con espacio suficiente para la balanza y que garantice la pesada. Segundo, un armario de estantería impermeable. Tercero, un filográfico dotado de temperatura máxima y mínima para almacenar productos termo-labiles. Las operaciones de elaboración. Uno, acondicionamiento. Dos, etiquetado. Tres, control de forma farmacéutica. Cuatro, debe actuarse en un local. Quinto, debe estar habilitado en el interior de un servicio farmacéutico hospitalario. Tenemos que tener claro que no hay que cumplir con los requisitos mínimos para la preparación maestrales, como la autorización es por el INVIMA y la buena práctica de la elaboración, que también lo generaliza el INVIMA. La característica del decreto 20.05 del 2005, habla de que la previa autoevaluación del paciente, el registro de sus condiciones de la historia clínica, utilizando la denominación común, internacional, con el nombre genérico. Los requisitos para preparación maestral, la prescripción de los medicamentos, solo podrá ser el personal de salud debidamente autorizado y acordado con su competencia. La prescripción debe ser en letra clara e elegible y con las indicaciones necesarias para su administración. Se hará en idioma español, en forma escrita, ya sea por copia mecanográfica, medio electromagnético, computarizado. No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas claves, signos de efectos de abrigaturas o símbolos químicos, con la excepción de las abrigaturas aprobadas por el Comité de Farmacia de la Teatrónica de la Constitución. La prescripción debe permitir la confrontación entre el medicamento prescriptor y el medicamento dispensado, en el caso ambulatorio, y administrado en el caso hospitalario, por parte de profesionales a cargo del servicio farmacéutico y del departamento en enfermería o la dependencia que haga a sus veces. La prescripción debe permitir la reciprocidad de los medicamentos prescriptos con el diagnóstico. La dosis de cada medicamento debe expresarse en el sistema anemétrico decimal y, en casos especiales, en unidades internacionales, cuando se requiere. Se debe especificar claramente cada uno de los componentes con su respectiva cantidad. Nombre de prestador de servicio de salud profesional con el contenido. De la salud que prescribe, dirección y número telefónico o dirección electrónica. Lugar y fecha de la prescripción. Nombre de paciente y documentos de la identificación. Número de la estela clínica. Tipo usuario. Nombre de los medicamentos expresados en la denominación común internacional. Nombre genérico. La concentración y forma farmacéutica. Y las vías de administración. Dosis y frecuencia de administración. Periodo de duración de tratamiento. Cantidad total de unidades farmacéuticas requiertas por el tratamiento y número de letras. Indicaciones que a su juicio considere el prescriptor. Vigencia de la prescripción. Nombre y firma del prescriptor y su respectivo número de estela. Profesional. Bueno, aquí terminamos nuestro video sobre las preparaciones magistrales. Muchísimas gracias. Gracias.